Detrás de la tranquilidad del campo holandés, una sombra oculta que ha estado oculta durante años, desafiando los valores de una nación conocida por su progreso. Únete a nosotros para explorar una historia impactante y perturbante que ha moldeado el destino de los derechos de los animales en los Países Bajos y saber cómo las revelaciones de los burdeles de animales han desencadenado una ola de ira y reformas legislativas que han cambiado el panorama del bienestar animal para siempre. Es una historia de lucha por la justicia y la compasión en una tierra increíble. Antes de la prohibición explícita de la sofilia en 2008, los informes holandeses sobre burdeles de animales llamaron la atención, revelando una realidad perturbadora, conmocionando a la sociedad y provocando una ola de indignación pública. Estos lugares donde las personas pueden pagar para tener relaciones sexuales con animales expusieron una laguna importante en la legislación de bienestar animal en ese momento. A continuación, profundizaremos en los detalles y las consecuencias de estos informes. Antecedentes históricos y jurídicos Antes de 2008, la legislación holandesa sobre el bienestar animal no abordaba explícitamente la cuestión de la zoofilia. El enfoque principal es evitar el abuso físico aparente de los animales, lo que crea una laguna legal y la actividad sexual con los animales no está explícitamente prohibida a menos que causen un sufrimiento físico aparente para los animales. Cobertura de los medios y exposiciones, investigaciones periodísticas, informes investigativos y documentales de periodistas holandeses. Exponen la existencia de lugares secretos para el amor animal. Estas investigaciones indican que estos burdeles de animales operan en zonas rurales y suburbanas, lejos de la vista de las autoridades y del público en general. Entrevistas y testimonios Algunos informes incluyen entrevistas con personas que admiten haber participado en esas actividades o que saben que existen esos lugares. Esos testimonios son esenciales para obtener una visión más clara de la situación y la urgente necesidad de intervención legal. Con el aumento de las redes sociales, la información sobre estos burdeles se extendió rápidamente, provocando indignación pública y presión para reformar la legislación. La creciente popularidad de las campañas en línea y las peticiones para prohibir la zofilia ha aumentado la conciencia sobre el tema. La exposición de estos burdeles y la propaganda posterior han provocado una fuerte reacción de la sociedad civil y de las organizaciones de derechos de los animales. La indignación fue generalizada y muchos ciudadanos holandeses se movilizaron para exigir modificaciones en la ley de protección de los animales, protestas y manifestaciones. Los grupos de derechos de los animales y ciudadanos preocupados han organizado protestas para llamar a una acción más dura contra la bestialidad. Las organizaciones no gubernamentales han llevado a cabo campañas de sensibilización para educar al público sobre los malos tratos que sufren los animales en esos burdeles y sobre la necesidad de recibir una protección legal adecuada. Cambios legislativos En respuesta a la creciente presión pública y al escándalo resultante de la cobertura de burdeles de animales, el Parlamento neerlandés revisó la legislación sobre bienestar animal en 2008. Estos cambios incluyen una prohibición explícita de la amorosa animal. La nueva ley tipifica como delito cualquier actividad sexual entre personas y animales, con o sin pruebas de abuso físico. Castigos severos Se impusieron severas sanciones, incluyendo multas altas y la posibilidad de encarcelamiento a cualquiera que se encontrara involucrado en el amor animal. Impacto de la nueva legislación La aplicación de la nueva legislación ha tenido un impacto significativo. Reducción de los casos notificados En los casos explícitamente prohibidos, se registró una reducción de los casos notificados de zoofilia. La ley sirve como un fuerte disuasión para esta práctica. Aumentar la concienciación Los cambios legales han aumentado la conciencia pública sobre la importancia del bienestar animal y la protección de los animales contra todas las formas de abuso. Inspecciones intensificadas Las autoridades han intensificado las inspecciones para garantizar el cumplimiento de la nueva ley y cerrar cualquier lugar sospechoso de participación en actividades de animales. Conclusión La cobertura de burdeles de animales en los Países Bajos Es un catalizador importante para cambios importantes en la legislación sobre el bienestar animal. La prohibición de 2008 refleja la evolución de la conciencia social y jurídica sobre la necesidad de proteger a los animales contra todas las formas de explotación y abuso. Hoy en día, los Países Bajos siguen siendo un ejemplo de cómo la ira pública y la acción legislativa pueden combinarse para promover un cambio positivo en la sociedad. Cuando concluimos este informe influyente, recordamos el poder de la acción colectiva y las voces de aquellos que defienden los derechos de los animales. La prohibición de los burdeles de animales en los Países Bajos no es solo una victoria legal, sino también un recordatorio de que todos tenemos la responsabilidad de proteger a los más vulnerables de nosotros. Únete a la causa y ser parte del cambio. Trabajemos juntos para asegurarnos de que tales historias no se repitan. Visita nuestro sitio web para ver cómo hacer la diferencia hoy.